Ella es Karen Azley Hernández de 14 años de edad, acaba de pasar al grado 11 y acaba de ganar el tercer puesto con un gran proyecto a nivel nacional. Estuvo en varios cursos de robótica donde se inscribió en una convocatoria donde participaron más de mil niñas para quedar solamente 100 y después 20. Tengo 14 años, estoy estudiando en el colegio, en la institución educativa de Alfonso López Comarejo y actualmente estoy en grado 11 y voy a pasar a 11. Bueno pues, este fue un proceso maravilloso que inició con una convocatoria de la profesora. Bueno, fui seleccionada para hacer un programa. Ella enfocó su proyecto en la gente con discapacidad visual. El proyecto se basó en personas discapacitadas, o sea que tienen una discapacidad visual la cual no les permite ver absolutamente nada. Por lo tanto a la hora de movilizarse tiene mayor dificultad porque hay obstáculos que le generan en muchas ocasiones accidentes. Entonces lo que busca el proyecto es ayudar a esas personas a minimizar estos accidentes. El proyecto se llama Yuráis y es un bastón inteligente. Entonces lo que hace el bastón es guiar a la persona y ayudarla a movilizarse por las calles de San José y así mismo de toda Colombia. Karen dice que quienes le dieron el impulso y la siguen apoyando son tres grandes mentores. Me apoyaron varias personas, entre esas está la escuela robótica ScienceBot, donde está la profesora Tatiana Muñoz, que fue la que me dio la oportunidad de presentarme con más de 1.500 niñas para ser seleccionadas entre 100. Bueno, también me apoyó mucho la Fundación Chiguis, que fue la que hizo todo este programa y nos dio clases de todo tipo porque son clases que se requieren para todas las niñas. Nos dan clases de amor propio, de superación, de que los sueños se pueden hacer realidad, que por más que hayan dificultades, si tienes un sueño lo puedes cumplir. También me apoyó mucho mi familia y amigos que dijeron, wow, qué maravillosa oportunidad para aprovechar y seguir adelante. Después seleccionaron a 100 niñas para elegir las mejores 20 de Colombia y ella quedó en el tercer lugar. Bueno, éramos 100 niñas, 100 niñas, las 100 niñas todas hicieron un proyecto hermoso. Sin embargo, de esas 100 niñas solo quedan seleccionadas 20 para sustentar el proyecto. De esas 20 solo quedaban 5 y de esas 5 quedé seleccionada yo como tercer puesto. Bueno, como son clases virtuales, fueron 3 meses, casi 4 meses de clases. Fue una clase de despedida donde daban las menciones del Space Center y asimismo a lo último mostran a las 5 finalistas. Y entre esas apareció, aparecí yo. Bueno, me dijeron que nos van a ayudar con herramientas tecnológicas para seguir aumentando las capacidades de aprender y del conocimiento aquí en San José. Pues se entrevistó con ellos y pidió sugerencias para mejorar su bastón y presentarlo en esa gran convocatoria. Como ejemplo, como muestra de que el bastón se quiere implementar aquí en San José, en Colombia. Vimos donde estas personas se entrenaban para ejercitarse y allí yo les mostré, les hablé sobre mi proyecto y que quería implementarlo y dárselos a ellos. Ellos les mostré el prototipo y ellos me lo probaron y luego me dijeron cuáles fueron las fallas y que quisiera que se cambiara. Bueno, Karen, me parece súper espectacular lo que usted está haciendo. Un bastón de desinteligencia súper genial para nosotros, las personas ciegas, realmente me parece súper genial. Dos cosas que le digo del bastón, un poco hacerlo más liviano para el manejo de nosotros porque siempre va en el peso de la mano y la rodachina. Nunca levantamos el bastón del suelo para por si, digamos, si el sensor nos avisa del obstáculo, la rodachina nos va a avisar, digamos, quizás un hueco o un charco. Entonces nos va a prestar los dos servicios. Y el manurio que vaya recto, no que vaya así como está doblado, sino que vaya recto porque nosotros lo levantamos muy fácilmente y lo vamos a manejar y no lo vamos a coger de aquí. Sería un poco más difícil, la dificultad para nosotros. Entonces, digamos, esas dos opiniones sería el resto súper genial. Estudia diario por sus sueños y quiere ganarse una beca para seguir en su proyecto y ayudar a más personas con esta discapacidad. Enfocarme en mis estudios, quiero ganarme una beca, sigo estudiando. Lo que sigue también es quiero seguir con el proyecto, que llegue a personas que se beneficien, que se puedan sentir más tranquilas, hacerles la vida un poco más dinámica, que puedan movilizarse adecuadamente. Asimismo, se espera a largo plazo de que llegue a más personas de Colombia porque se ve en una comunidad, o sea, se quiere para una comunidad en general, no solamente aquí en San José. Se quiere iniciar aquí en San José, pero se quiere también expandir a más personas discapacitadas de toda Colombia. Niñas como ella son el futuro del departamento del Guaviare y a las que las entidades públicas y privadas deberían apoyar para que sigan realizando estos proyectos que benefician, no solo a las personas vulnerables, sino le hacen la vida más fácil a los adultos mayores que están perdiendo su visibilidad. Para Marandúa Noticias, les informó Ingrid Pinilla.